Egresada de la Escuela para la Innovación Educativa, Analia Mujica fue distinguida entre 350 docentes por su vocación en educación especial y su historia dedicada a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Mi vocación, por así decirlo, comenzó en la secundaria. Nosotros teníamos un proyecto en el Colegio Salada Familia de la ciudad de Añatuya, porque soy de ahí. Y bueno, íbamos todos los fines de semana a ayudar a los niños en los hogares, en un hogar de personas con discapacidad. Y bueno, ahí como empezó a inquietarme sobre esta carrera, bueno, después pude estudiar gracias a una fundación de corazones bondadosos que me dieron una beca para poder estudiar aquí en la provincia la carrera de educación especial. La verdad que sin esa oportunidad capaz no hubiera podido estudiar, porque mi situación actual no lo permitía. Entonces, bueno, fue de mucho sacrificio, también estar lejos de mi familia. Pero bueno, todo lo que uno se propone y lo que quiere en la vida se puede lograr. La verdad que he tenido lindas oportunidades y bueno, y Dios y la vida han sido generosos y he sabido aprovechar también cada una de las oportunidades que se me han presentado. La verdad que ser reconocida hoy también en esta modalidad y por la Fundación Barqui, la verdad que es una alegría, me enorgullece como persona, como profesional, que también se pueda conocer mi historia. Gracias.